Ni vas a poder manejar, ¿tú crees que es fácil manejar unas cámaras enfrente de ti? Por supuesto que no, ¿cómo le bajo aquí? Uy, bien, estos son de los nuevos que son eléctricos, ya no se usan el manija señor Claro, claro, sí, ya sabía yo, sí soy de la pelea pasada Yo opino de que maneja la gente, pues ya anciana, carros como estos ¿Verdad? Por eso voy manejando yo El proceso de mi amigo es el Cindy Hola ¿Cómo estás? Carlos Segundo, el volante con el escorpión dorado Hola ¿Cómo me están grabando la película? A ver, a ver, vamos a preguntarles qué están grabando A ver qué están grabando Disculpa, ¿qué actriz sabrosa hay aquí hoy filmando? ¿Ninguna? A ustedes son los actores Con razón, tapapos Chido, me da gusto que Miguel Galván haya resucitado Y haya, este, pues, ido a la tierra de nueva cuenta Nos hacía falta tu talento, Miguel Gracias, Adrián Uribe, chido Con permiso Carlos Segundo, para los que no estén ubicando esa pinche cara de galán, cabrón Digo, es difícil que no lo ubiquen, pero habrá alguno por ahí Habrá uno que otro, así casi contados con los dedos de una mano de un güey mocho Y sobran Y sobran Pero Carlos Segundo es de estos pinches actores que le llaman de los del pinche doblaje Exacto Que dice que hace pinche voces y que dice que le hace la mamada Y que, de esos que, de esos actores que no son suficientemente guapos Y terminan haciendo, siendo actor de doblaje Pero tenemos voces guapos y entonces hacemos doblaje Y no acabamos de luchadores, es decir, charquetones Luchador de la vida Exacto, la cama Les voy a pagar por sus calificaciones Si alguien me enseña una boleta de calificaciones y tienes buenas calificaciones, les pago ahorita Orientaciones de Coatúa tiene un 10 Educación Estética y Artística tiene 10 ¿Quién tiene 5 en educación física? Es lo único que te puede sacar 10 en la vida Bueno, ibas con 2 10, pero con ese 5 se te quita un 10 Llego de extranjera, inglés, 9 Etimologías grecolatinas, 10 Historia de México, 10 Una pregunta de Historia de México Historia de México, a ver A ver, profe, dígale ¿De qué color eran las mangas del chaleco rojo de Santana? No tenía mangas Rojas ¡Ah, bien, pendejo! ¡Qué chaleco, pendejo! Eso, el otro idiota dijo rojo Tiene 3 10 es este culero ¡Uno! ¡A ver! ¡Dos! ¡Eso! ¡Tres! Esa es la analogía de la vida Estudias, te estudias, ganas dinero No estudias, te quedas pendejo Imagínate, a ver, ¿cómo hablaría James Bond con tu voz? James Bond ¿Qué tranza, mamacita? ¿Ganas o te rajas? ¿Sí? Soy Bond, huevón Muy bien, está muy bueno Entonces, bueno, y ahora ¿Tú haces la voz de James Bond? Claro No, mames, ¿a poco haces la voz de Daniel Craig? Claro, claro No, mames, ¿a poco ya se volvió homosexual? Vino a conocerme a México, ahora que se hizo la de Spectre Vino a conocerme, lo que pasa es que no Fue a puerta cerrada, igual que las mañaneras que se hacen Así, así, fue a puerta cerrada A ver, ¿cómo le hace a ver una línea de Bond y James Bond? Dice, ¿qué tal señorita? Tendrá algún recado para Bond, James Bond ¿Y esto hace algo? Sí, te da la hora Oye, tu voz también se me hace conocida ¿En serio? Como de pinches caricaturas Ah, sí Y eso es para pinches vírgenes Este, ah, bueno, sí Ah, bueno, a lo mejor ni habías nacido entonces Cuando yo hacía la voz de Nabor, el mayordomo de Ricky Ricón Uy, sí, no mames No había nacido Pregúntale a ellas ¿Ustedes se acuerdan de la voz del mayordomo de Ricky Ricón? La voz del mayordomo sí me acuerdo ¿Cómo se llamaba el personaje? Ya ves Puta, a ver Dice que no se acuerda Es que yo hacía la voz del mayordomo Y dice que él no se acuerda Que porque acaba de nacer hace poquito Tenía la voz como de homosexual El mayordomo, ¿no? Espérate, porque mi esposo te admira Ay, sí, eso es lo que dicen Todas las que se toman fotos para tocarse en la noche Ándale, ándale, peluche de la noche Tú hacías al maestro Roshi Eh... Pero en la vida real En la vida real Se inspiraron en mí Pero cuando era joven ¿Qué vos hacías en Dragon Ball? En Dragon Ball hacía yo varias Ay, vayas Hazme el pinche, por favor En serio, en serio A ver, vamos a ver Señor policía Traigo un villano de caricaturas Pues le hizo la vida de cuadritos a Goku ¿Quién? ¿A quién? ¿A Goku? Le hizo la vida de cuadritos a Goku ¿Se acuerda de esta voz, Sabandija? Ah, ese ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, otro, otro, otro A ver, otro Otro, otro Bueno, yo también Yo soy el guardián del temblor del camisamas Pero del, el otro Otra frase del verde Ah, del verde que decía Gohan Ya terminó el carnaval ¿Por qué estás vestido así? ¿Quién es? Picoro, ¿no? ¡Eso, chingado! ¡Es oficial Herrera! ¡Tiene un 10, carajo! ¿Tú hacías el Picoro? Exactamente ¿Cuál es? ¿Es Picoro o Piccolo? Este, pues depende de cómo te dejes, ¿no? Porque Piccolo es en italiano Piccolo Piccolo es en japonés Ah, pero significa la misma chingadera La misma es la misma O sea, chiquito Exactamente ¿Y por qué el se está un biche grandote, el Piccolo? Bueno, en su momento aclararemos eso Pero de momento te puedo decir Que Piccolo es el más grande Luego lo van agarrando de confianza, cabrón Pues es que vienes jugando con las palabras No, pero tú No juegues con mi mente Es que tú no prestas atención, cabrón Yo nada más como que Por supuesto que te presto Ah, me prestas atención Sí, 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 el grandote de Piccolo No, de chico ¿Cómo no? Ya sabes, cuando quieras ¿Cómo no te mueres, hijo de tu biche? Tengo hoy mi chofer ¿Cómo ve el comandante Jiménez? Muy bien, muy bien ¿Me da gusto? De lujo Y mira, trae su cinturón de seguridad Y todo Y el otro cinturón también lo trae ¿Es cierto que todos los policías Ya cuando van a arrestar a alguien Empiezan a grabar Para que no se las apliquen? No No, no No me estás grabando ahorita Pero si hay un pinche borrachito Que la quiera hacer de pedo Le prendes el rec Para que si te acusan de algo No haya pedo ¿Cierto o no es cierto? Podría ser Eso Ya lo conoce la técnica Ya todos los policías Se ponen el teléfono así Es bueno para el interrogatorio, ¿verdad? Exacto Para que no anden contando mentiras Los detenidos Chido la policía Nos vemos ¿Qué otra voz haces, biche Carlos? Bueno, pues dentro de las voces conocidas Está un personaje Que a mí me gusta mucho Que es un vaquero Un vaquero Ah, es el secreto de la montaña, ¿no? Exactamente Dice ese que dice Yo soy un juguete Y tú también eres un juguete ¡Un juguete! ¡No mames! ¿Tampoco tú hacías Al señor cara de papa? Exactamente ¡Qué chingó, cabrón! Sí, sí, sí Cerro inculto ¿Ves? También me sale Exclusiva Carlos II Ahora quiere quitar el trabajo A Joshy Conde Porque dice que Este Ya vale madre Porque ya le había quitado Su trabajo a Arturo Mercado Entonces ahora se quiere desquitar ¿Alguien más tiene calificaciones? ¡Fuego! Educación física 10 Todos sacan 10 En educación física Menos los pendejos Educación artística 10 Pero esta tira de materias es de otro Es tira de materias Ok Este Vázquez Vázquez Bolaños Guadalupe Dos dieces Uno Y son buenos celos Acabamos de hacer hoy en la mañana Dos dieces Ahí está ¿Tú eras Woody? Sí ¿Tú hiciste la voz del pinche Woody? Exactamente Sí, sí, sí Digo Si quieres te firmo un autógrafo ahorita mismo Para que Hay una serpiente en mi bota Y no es por presumir pero sí No es por presumir pero ¿Has visto la voz hasta la boca? No, y antes lo uso de cinturón Oh, qué chingón cabrón Es la serpiente de cinturón A ver si reconoce tu voz de Woody A ver ¿Qué voz es esta? Escuchen, escuchen Escuchen bien ¿Qué voz es esa? Venga, venga, venga A huevo Muy bien Bien, bien contestado Chóquenle Solamente con una condición Si reconocen esta voz Vos eres un juguete Un juguete No eres un guardián espacial A huevo, Woody Bien contestado ¿Cómo la ven? ¿Se imaginaban que Woody iba a terminar así? Todo culero De chofer Pues sí, ni modo Para que vean lo que Cuando los niños abandonan a sus juguetes Los juguetes se agaban como yo Exactamente Pero ustedes pórtense bien sabandijas ¿Oyeron? Sí Claro, claro Acaban salido el examen de geografía ¿Y cómo les fue? Eso les vale Qué chingón ¿Cómo debe ser? ¿Son novios o amantes? No, amigos Ah, te frenzoñó No, ni no A ver Yo vendo palera Sociología no presentó No mames Tiempo, tiempo, tiempo Regresen todos No mames Tiempo, tiempo, tiempo Voy a justificar Voy a justificar Sí Oye, escorzón Ya, cállese Iñaki va a hablar Voy a justificar La de sociología Me puso NP Porque se equivoca Sistema Tiempo, tiempo, tiempo El sistema siempre está equivocado El sistema siempre está equivocado Estudio de ciencias sociales No presentó No presentó Esas todas son de sociología Señor profesor ¿Me puede decir cuántos dieses ve en esta boleta? Uno Hay uno y los demás son nueves Y los que son NPS son diez Uno Un diez Sociología política y económica Un diez Es el único diez Dije que diez Yo, yo nada más pago la excelencia Oye, diez Me corto una foto A huevo No, no traigo fotos ¿Cuál es el ácido más poderoso del mundo? El ácido a chingar a tu madre ¿Es cierto que te quitaron al personaje de Woody? No, no me lo quitaron Ah, no me lo quitaron Ahora resulta No, la realidad es que yo no acepté el presupuesto Ay, cálmate, pinche mamón Ahora resulta Uy, disculpenos, señor Don Cobrón No mames Sí, de verdad ¿Cuánto te quería pagar? ¿Cuánto te quería pagar? No, es una cantidad íntima ¿Cuánto te pagaron por la uno? Me pagaron, este... No, tampoco puedo decirlo ¿Cuánto? 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 ¿Por qué no? Bueno, la realidad Dos mil ochocientos pesos ¿Dos mil ochocientos pesos? Pesos, sí ¿No mames, neta? Pesos, pesos, mira Pero en ese tiempo eran un chingo, güey, ¿no? A ver si le chorrean los frenos ¿Qué tal? Buenas tardes, señoritas Estamos revisando gente de ortografía ¿Qué pedo? Alguien que me enseñe su boleta de clases Me voy a echar para adelante para interrumpir ¿Alguien tiene su boleta? Su boleta ¿Alguien tiene su boleta de calificaciones aquí? No, güey, aquí no se sacan, güey ¿No se sacan calificaciones? Ah, qué chico Eso es como el Montessori Es en línea, güey Es en línea, qué chico ¿Dónde compran su título de la prepa? ¿Dónde compran su línea? Entonces, cobraste dos mil ochocientos pesos Dos mil ochocientos pesos Por el segundo doblaje Diez mil dólares Diez mil dólares, no mames ¿De dos mil ochocientos a diez mil dólares? Sí Sí, sí ¿Cómo mames? Y cuando llegó la tres Me ofrecieron dos mil Tú deberías de haber estado regalando dinero Y cuando llegó la tres Me ofrecieron dos mil quinientos ¿Dólares? Dos dólares Después de los diez mil dólares Te ofrecieron dos mil quinientos ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida después de la cárcel? Hay que seguir robando Eso, chica De madre Cuídate, güey Ahí está la cámara, diputados Llegan y te dan dos mil quinientos dólares Por el tercer La tercera película Me ofrecen eso ya como máximo Y yo no acepté el presupuesto Entonces decidieron hacer el casting Y, bueno, de hecho Ya estaban haciendo el casting Antes de que yo no aceptara nada Ya daban por hecho Que yo no lo iba a aceptar Ajá En exclusiva Carlos Segundo dice que Arturo Mercado Sí recibe las obras que le ofrece No Yo no dije eso No sé cuánto le habrán pagado a él Pero Espero que le hayan pagado mucho mejor De lo que me estaban ofreciendo a mí Vamos a hacer un Tunlandia Vamos a hacer un Tunlandia Para ayudar a dos asociaciones De dos personas que seguramente tú quieres mucho Pepe Toño Macías Y Alberto Castillo Beto Castillo Y es a beneficio de dos asociaciones Protectoras de animalitos Dentro de un evento que se llama La Mole Tunlandia está organizando Este evento con apoyo de La Mole Y ahí vamos a tener En algún momentito Aunque sea un ratito Que de sus ocupadas Ocupaciones Le dejen al ocupado este Y que no han de ocupado Entonces Lo vamos a tener ahí Orientación Educativa 10 De Arturo Uriel Lengua Extranjera 10 Ah You speak English Yes Yes What can you tell me about your fucking school I am stupid Tú eres estúpido Muy bien No mames Esa 10 Qué buen gol Qué te refusieron Dibujo 10 Historia Universal 10 Cuatro Dieces Hijo de tu pinche madre No mames Es estudioso Uno Ahorita que lleguemos Yo te voy a enseñar mi tira Dos Tres Cuatro Ahí está A juego ¿Qué pasó sabrosas? Claro que sí Hacemos un Cuidado Cuidado No las vayan a planchar Si quieren hacer un trío Venga 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 Todas ¿Cómo estás mamacita? Muy bien ¿Cómo se llama tu nombre? Gaby ¿Cuántos años tienes Gaby? 28 Ah huevo Ya eres cacha de la mentora Ven Asácate Dame un beso Ya se me paga Vi tu foto ¿Qué tal? Muy bien Tócame a Will Smith Acaricia a Will Nos vamos a despedir Con el grito de guerra Más multitudinario de todos Me luches Me luches ¡Luches! ¡Ah! ¡Ah!